A ver, José Ramón, ¿qué va a qué nevada? ¡Joder! ¿Qué se cría aquí con la nieve, eh? No sé, ¿se habrá las cosetas? Iba a ser cría algunas de estas partidas. A ver, piensa, escurre. ¡Hostia! ¿Qué? ¿Habéis oído algo? Me cago en la leche. Me cago en la cosita que me hacen aquí. ¿Qué? ¿Me cago en la leche? ¡Hostia, que se está más mafa! ¡Hostia, no me cago en la leche! ¡Hostia, tú otra, un corno! ¡Me cago en la leche!